Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy, como no, sorpresa, vamos a hablar de Destiny 2, pero en un ámbito un poco diferente al que seguramente estás acostumbrado con este juego. Desde octubre a finales, o septiembre, no recuerdo muy bien, Destiny 2 pasó a ser un juego free to play, el cual ya no tenía valor mayoritario. El descargar la versión gratis a través de la PlayStation Store, de la Xbox Store, Microsoft, no sé cómo se llame, o de Steam, no tenía mucho sentido a partir de ese punto comprar un Destiny 2 en físico en tu tienda de preferencia. Puede ser Amazon, Gameplanet, GameStop, etc, etc. ¿Qué procedí a hacer con el YouTube Money? Comprar Destiny 2 en físico y decirles qué características tiene en beneficio y qué otras no valen tanto la pena para comprar Destiny 2 en 2020. Vamos a hablar un poquito de eso y también al final de todo ese tema, al final de este video, voy a hablar un poco con la gente que sigue este canal directamente, actualizándoles un poquito sobre lo que sucederá en los próximos días. Porque se acercan los 10.000 suscriptores. Estamos a prácticamente nada. Bueno, a ver, 500 suscriptores son bastante, pero ya hablaremos de eso. ¡Comencemos! Hace una semana aproximadamente decidí comprar a través de internet, obviamente, no voy a salir a alguna tienda a comprar videojuegos a día de hoy. Estoy muy acostumbrado a comprar juegos en digital, hace años que no compro algo físico como tal para jugarlo. O no, espera, la última vez que lo hice fue por un juego usado, el cual era Spider-Man de PS4. ¡Esa fue la excepción! Pero, fuera de eso, todo lo compro en digital. Más que nada porque mi plataforma base para jugar es PC, así que no tiene mucho sentido comprar en físico. De hecho, mi PC ni siquiera tiene unidad para discos. Pero con Destiny decidí comprarlo en físico, más que nada por el coleccionismo y además tiene ciertos beneficios de los cuales vamos a hablar más adelante. Primero, déjenme se los traigo. Lo tengo por allá en la estantería, atrás, justo abajo de la foto de mis padres en su boda. ¿Por qué está ahí esa foto? ¿Quién sabe? Como podrán notar, a mí sí me gustaba comprar juegos en físico, pero perdió un poco el sentido al pasar los años. Y tenía muchos más juegos que esos. Vendí muchísimos que ya ni siquiera los tocaba. Aquí está, Destiny 2, edición colección legendaria. Renegados. Destiny 2. Está bonita la portada, está padre, me gusta. Lamentablemente tenemos que ver a nuestro poderosísimo Cade muerto. Me lo va a recordar por siempre esta portada. Qué triste, qué triste. Pero, hey, está bonito. Yo quería este juego simplemente por el deseo de coleccionismo, ya que, pues, Destiny 2 es gratis. Y primera cosa que hay que decir, no tiene nada diferente el comprar al menos esta edición a el tener la edición digital, con la excepción de una sola cosa que es muy importante. La versión free to play, la que descargamos en PlayStation Store, en la tienda de Xbox o en Steam, o si juegas en Stadia, también, supongo que ahí te la incluye. Esa edición incluye el juego base entero, incluye también la primera expansión y la segunda expansión, las cuales son estas dos de aquí. La expansión 1, expansión 2. La maldición de Osiris, y no enfoca el juego, bueno, yo se las cuento. Y el estratega, que me parece que es el primer año del juego, o los primeros dos años del juego, no estoy del todo seguro. Y ya con eso es bastante contenido para haberlo descargado gratis. Así que, ¿qué beneficios incluye comprar esta edición? Bueno, al abrirlo podrán notar que tiene una promoción, un folleto de renegados, al igual que en la portada, porque es la edición de colección legendaria. Pues nada, este juego incluye renegados. Así es, renegados. La cual es la tercera expansión de Destiny 2, y es la más popular entre la comunidad, es la que mejor reseña tiene. Es como la más recomendable, además de ser la más barata en todas las plataformas. Es tu paso para seguir continuando con tu experiencia en Destiny, después de jugar la versión free to play. Es lo indicado, lo que tienes que hacer. No te compres pases de temporada, al acabarte todo el contenido. No, no, no. Cómprate renegados. Eso es lo que tienes que hacer. Y hablando de renegados, para el especial 10.000 suscriptores, estoy regalando esta expansión a alguno de ustedes. Hay un video en específico que va a estar apareciendo, creo que aquí, en la i, que está apareciendo ahora mismo en pantalla. Hay un video en donde explico cómo funciona este sorteo. Tienen hasta el 30 de mayo a la medianoche, para pasar al 31 de mayo, que es el día de mi cumpleaños. Por eso también es especial de 10.000, quería hacerlo más bonito. Voy a regalar esta expansión para PlayStation 4 a alguno de ustedes. Hay muchísima gente participando. Muchas gracias. Y si llegamos a los 10.000 suscriptores antes del 30 de mayo, o sea, antes de que finalice este sorteo, voy a regalar además esta misma expansión, pero para PC. Pequeño spam, acabamos ahí. Ok, sigamos. El disco no viene con nada más que el juego base, ¿ok? Solamente viene el juego base. De hecho, se podría decir que en el propio disco viene menos contenido que en la versión gratuita. Las expansiones y todo ese rollo vienen en códigos para descargar. El cual viene en este folletito de aquí. Destinidos renegados. No quiero enfocar, lo siento. Ahí está, Destinidos renegados. En este folletito vienen todas las expansiones. La de la maldición de Osiris, el estratega y la que nos importa, renegados. La cual en consolas ya está un poco más cara. Unos 600 pesos, 580 pesos si no mal recuerdo. La última vez que hice la transformación de dólares a pesos. Y sin descuento, 600 pesos por esta expansión. ¿Cuánto me costó la edición física de este juego? Ahí viene lo interesante. Les va a aparecer una screenshot en la pantalla. En la cual demuestra que compré este juego. O sea, prácticamente compré solamente la expansión renegados. Porque el resto ya viene gratis. Compré esta expansión en 500 pesos. Con envío gratis. Y la expansión comprada directamente en la Playstation Store está en casi 600 pesos. Así que, gracias a haber comprado la edición física. Me llevo la expansión renegados. Pásale camión, tú puedes. Gracias a haberla comprado en físico. Obtuve la expansión renegados. 100 pesos mexicanos más barato. Y además tengo la edición física. Que por cierto, el código que viene aquí es el que voy a sortear. Es el que voy a regalar a alguno de ustedes. No se los voy a enseñar ahora mismo. Pero lo que sí les voy a enseñar. Como regalo para los que se quedaron hasta este punto del video. No le digan a los demás en los comentarios, ¿ok? Que sea cosa entre tú y yo. Les voy a regalar un código de 30 días de Playstation Plus. ¿Ok? Va el código en 3, 2, 1. Ahí está. Enfoca, por favor. Ahí lo tienen. 30 días de Playstation Plus para alguno de ustedes. ¿Por qué? Porque se me dio la gana y porque ya pagué por ellos. Ojo, cabe destacar que este código de... Oh, ahora enfócame a mí, por favor, cámara. Cabe destacar que ese código es de los códigos de Playstation Plus de prueba. Por lo tanto, no sé si funcione en tu cuenta si es que ya pagaste al menos un mes de Playstation Plus. Te va a funcionar sí o sí si nunca has comprado Playstation Plus o nunca has canjeado uno de estos códigos. Pero si nunca has comprado Playstation Plus en tu vida, ahí tienes un código de 30 días gratis. De nada. Para todos ustedes. Otra cosita que estuve buscando en internet en varios videos de unboxings de esta edición de Destiny 2 y nadie me contaba. Es la fecha de caducidad del código de la expansión de Renegados en esta edición física. Como bien sabrán y ya he contado en este video, este juego es free to play ahora mismo. No sé si estas copias físicas las sigan produciendo. Que si no lo saben, los códigos para canjear en juegos tienen cierto tiempo para que expiren y ya no funcionen nunca más. Así que al menos esta edición que compré en mayo de 2020, el código tiene una duración bastante considerable para que venza. Este código vence el 4 de septiembre de 2020. Así que si compras ahora mismo esta edición de Playstation 4, te va a durar hasta septiembre este código. No sé si a partir de septiembre vayan a generar más copias de esta edición de Renegados de Destiny 2. Probablemente estén haciendo una de Shadowkeep o alguna de la nueva expansión, quién sabe. Pero de momento si piensas comprarla, se puede. Ahora, cabe destacar que en internet te puedes encontrar esta edición mucho más barata para Xbox One. No sé por qué es más barata. Igual y en las ediciones de Xbox One ya caducaron los códigos, no estoy seguro. Si quieren ver un video en donde yo compro la edición exactamente igual de Renegados, pero para Xbox One y que la chequemos cómo es, cómo funciona, deja tu like y lo veremos en el futuro. Es que en serio, es una diferencia grandísima de precio. Como les comenté, esto me costó 500 pesos. Adivinen cuánto cuesta la de Xbox One. 99 pesos. 99 pesos. Es lo que me salió en descuento el haber comprado esta expansión a si la hubiera comprado en la PlayStation Store. 500 pesos, PlayStation 4, Xbox One, 99 pesos. ¿Qué está pasando ahí? No lo sé. ¿Funcionarán los códigos de adentro? ¿Quién sabe? ¿Quieren que me arriesgue y compre una edición de Destiny 2 para Xbox One? Deja tu like y lo haremos. Yo voy a ser su conejillo de indias. Es que a ver, comprar una expansión que está en 600 pesos en digital, te llevas una copia física y te sale mucho más barata la expansión. Oye, qué mejor. Además con esta edición incluye un par de cositas cosméticas en referencia a Kale 6. Dice aquí que viene un gesto, unas skins de sombras de Kale, un shader para el revolver, el que conseguimos jugando la expansión. Y un skin para una nave, pero no está tan bonito que digamos, tampoco vale mucho la pena. La expansión es lo que vale la pena. Incluye mucho contenido esto. Así que si estás pensando comprar Destiny 2 en físico, estas son las cosas que vienen y que no vienen en el juego. Ahora dejemos el juego un poco de lado. Hasta aquí quedó este video en cuanto al título y esas weas. Gracias a todos por ver. Tienen mi permiso para irse si vinieron solo por esto. Ahora hablemos un poco sobre el canal. Estamos a nada de llegar a los 10.000 suscriptores y no puedo estar más orgulloso por eso. Es un ritmo de crecimiento muy grande, muy diferente al que tuve en todos estos años. Es una cosa que me sigue explotando la cabeza cada vez que me pongo a pensar en ello. Trabajé muy duro en estos 6 meses, 7 meses que llevo haciendo videos de Destiny 2. Así que llegar a esta meta de pasar de 3.500 suscriptores a 10.000 suscriptores en tan poco tiempo, en menos de un año, es algo bastante grande para mí. Y además bastante serio. A partir de esto, en estos últimos meses que he trabajado excesivamente en crear videos, quiero establecerme un poquito en este rollo. Y tener una especie de calendario, tengo una agenda actualmente. Y de hecho este calendario de videos ya lo he estado aplicando durante unas dos semanas, si no mal recuerdo. ¿En qué se basa esta agenda? La agenda principalmente en traer videos de calidad, subiendo solamente dos videos a la semana, pero muy dedicados a cada uno de los aspectos que van con este video. Les explico. Los lunes grabo dos videos, o los videos que sean. Grabo videos exactamente todo el día, para así aumentar su complejidad, así desarrollar un poquito mejor los temas, que sean un poquito más largos, pero productivos los videos. Que tengan más mérito, vaya, y no sean tan genéricos. Los martes edito, y el miércoles publico video. Jueves día libre, viernes edito el segundo video, sábado publico otro video, y domingo día libre. He seguido esa agenda durante este rato y me he sentido muy bien, me he sentido en paz. Los videos han tenido buen rendimiento en general. Tenía miedo de que cayeran un poco las estadísticas o que la gente dejara de ver los videos, pero no ha sido así. Muchísimas gracias por eso. Porque tenía que bajar un poco el ritmo. En todos estos meses, con todos estos eventos y todas estas weas que han estado saliendo en Destiny 2, me sentía muy forzado a hacer videos rápido. Sacarlos ya. Tener un video cada dos días, o a diario. Y eso me estaba quemando mentalmente, pero horrible. No sé cómo le hace la gente como Willyrex para subir videos a diario. Supongo que eso se puede hacer cuando ya tienes editores, o gente que te haga las miniaturas. Pero una persona que hace todo esto, de golpe, pues es un poco complicado. Dividir entre el trabajo y la vida misma. Y como no hay nadie que te esté diciendo, hey detente, ponte a descansar, es complicado. Así que yo mismo me forcé a hacerme esta agenda. Van a ver dos videos a la semana, específicamente uno el miércoles y otro el sábado. Pero van a estar muy bien trabajados. Como ustedes habrán notado, en este canal me gusta mucho la edición. Me gusta mucho meterme en todo ese tema también de las miniaturas. A veces me gusta escribir guiones para cierto tipo de videos. Más especialmente para las guías cuando hay eventos. Así que quiero disminuir un poco el ritmo. Disfrutar un poco de la vida y no solo estar grabando y grabando y grabando. Y editando y editando y publicando y contestando comentarios y tal y cual. Así que eso, he estado muy cómodo. He estado muy cómodo con ese ritmo. Espero que lo entiendan. Y pues nada. Eso sí, van a haber excepciones cuando hayan eventos. O cosas muy importantes que tenga que subir al canal en cuanto a destinidos. Así que cuando haya evento, probablemente haya video diario. O haya un video en otro día que no sea el establecido. Como el miércoles o el sábado. Podría haber un video el propio martes. Que es cuando actualizan Destiny 2. Así que eso, eso es todo lo que quería comentar. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que tienen un sorteo activo por esta expansión Forsaken para PlayStation 4. Les voy a dejar igualmente un link a ese video con toda la información en la descripción. Y pues nada. Te dejo este video por acá. Y este video por acá son recomendaciones personales que yo creo que te van a gustar. Y eso, nos vemos en otra ocasión. Bye, bye. Uy, tiro mi aspiradora. Bye, bye.